¡Bienvenidos, Saiyans, al episodio número 2 de Jump Force! Vamos a continuar por donde nos habíamos quedado. Hemos conseguido el... digamos... los controles básicos del videojuego y nos habíamos quedado por aquí, por la ciudad donde vamos a intentar, pues bueno, pues conseguir todas nuestras habilidades y donde vamos a... donde va a transcurrir todo. Antes de nada, deciros que un gran like ayudaría muchísimo a continuar la serie y en este episodio vamos a conocer a Naruto y a Luffy. ¡Goku ha vuelto! Lo siento, chicos, Freezer se ha escapado. No te preocupes por eso, la próxima vez será. ¿Qué hay para comer? Me muero de hambre. Se lo ha comido todo. ¡Goku! La primera vez que vienen aquí, la gente de tu mundo alucina un poco. Es normal. Al fin y al cabo, no todos los días ven como un mundo sacando de un cómic cobra vida. ¡Director! Te doy la bienvenida a la base de Umbras. Aquí nos reunimos todos los que luchamos contra los Venoms por el futuro de la humanidad. Me llamo Glover. Vale, conocemos a Glover, ¿eh? Ojo, Glover me ha parecido entrañable, ¿eh? La mayoría procedemos del mismo mundo que tú, incluido un servidor. Vale. Funciona los... Vale. Pero ellos no. Deja que te lo explique. Vale, a ver qué nos explica. Hay otros mundos más allá de la realidad que habitamos. Vale. A esos mundos los llamamos Jump. Vale. Por culpa de los enemigos que vienen de los mundos de Jump y los Venom luchan a su lado. Nuestro mundo está siendo sumido en el caos y la destrucción. Vale, está siendo sumido en el caos y la destrucción. Por suerte existen héroes que están listos y dispuestos a afrontar la amenaza que representan estos enemigos. La Jump Force está compuesta por héroes de los mundos de Jump, como son Goku, Trunks y por héroes que proceden del mundo real, como tú. Vale. En efecto, ahora tienes el poder para unir las fuerzas con ellos. El cubo que insertamos en tu cuerpo te ha conferido un poder basado en tu voluntad. Nosotros lo llamamos Cubos Umbra. El que surgió de los Venoms a los que derrotaste es idéntico al tuyo. Sí, antes los Venoms eran humanos. Se trata de gente proclive al mal que ha obtenido el poder de los cubos. Los Venoms han estado reclutando a gente maligna y la han provisto de los cubos. Y sus filas han ido creciendo al expandir su territorio en el mundo real. Vale. Si no actuamos, el mundo entero sucumbirá a su poder. Ok. Pero para detener a los Venoms no basta con derrotarlos. Debemos hacernos también con los cubos usados y crear otros nuevos. Vale. ¿Te unirás a nosotros, Sian Mark? Hombre, pues sí. ¡Joy! Ahora tú también perteneces a la Jump Force. Estoy impaciente por ver de qué eres capaz. Este traje no me gusta. O sea, personalmente este traje... No me gusta, no me acaba. Pero, no obstante, vamos a ver los trajes que podemos conseguir. Si alguno de Goku, alguno de Vegeta. Sería brutal. Me han regalado el videojuego, pero no me han regalado los trajes especiales de momento. Así que vamos a estar a la espera de los trajes que nos pueden regalar. Porque creo que puede estar bastante bien. Puede ser bastante épico el tema del Jump Force. Vale. Esa Jump Force lucha desespadadamente por frenar nuestro avance, pero no supondrá un problema. Vale, este es el personaje principal. Ya veo. Me alegra oír eso. Pero no te confíes. El tiempo es un bien escaso. Y con razón, a fin de cuentas, no tenemos tiempo que perder. Este patético mundo necesita un cambio. Parece un avispaste, tío. Yo seré quien lo provoque. ¡Ojo! ¡Estáte quieto, tío! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. A ver. A ver a qué nos enfrentamos ahora, ¿eh? Tengo ganas de combatir. Tengo ganas de utilizar habilidades, de mirar las habilidades que puedo utilizar. Realmente ya hemos tomado contacto con Galena y con el personaje principal. Vale. Capítulo 1. Semillas del mal. Vale. El navegador te pondrá el corriente en adelante. Vale. Sí, señor. Desde el punto de vista táctico, la Jump Force se divide en tres equipos. Vale. El equipo Alpha, encargado de contener la invasión de los Venom. Vale, ¿dónde está Goku? El equipo Beta, cuya misión consiste en recuperar los territorios ocupados por los Venom. Ok. Y el equipo Gamma, especializado en enfrentarse al territorio enemigo para recopilar información. Tú también te incorporarás a uno de estos equipos. No tiene mucha complicación. Verás, ubicamos a miembros con diferentes capacidades donde más falta hacen. Lo cual es vital para nuestras operaciones reales. Antes de decidirte, deberías conocer cada equipo y averiguar qué cosas... Más cosas sobre la Jump Force. Me voy a unir... No voy a ver nada, ¿vale? Podría mirar, pero... Uy, estoy resfriado. Me voy a unir al de Goku, ¿eh? Vale. Vale. Perfecto. Vale. Pues básicamente nos explican aquí que tenemos el triángulo para abrir el mapa, el círculo para hablar con los compañeros y el options y cuadrado para básicamente mirar. Tenemos el mapa. Perfecto. Vale. De la Jump Force. Con esto saltamos. Options. Options de combate. Configurar habilidades. Personalizar avatar. ¿Lo podemos personalizar de nuevo? Si se podría personalizar sería realmente brutal, ¿eh? A ver la personalización. ¡Hostias! Me parece interesante, ¿eh? Me parece interesante que se pueda personalizar el personaje una vez creado. Eso lo hace realmente increíble el videojuego. Esto es lo que le falta al Shinobers 2, que lo tiene, pero tienes que conseguir las bolas de dragón para poder personalizar tu compañero. Bien. Vamos a ir a la fase alfa, al equipo alfa, que es donde está Goku, que es donde quiere aprender las habilidades de Goku y demás. Vamos a ir al equipo alfa y vamos a ver qué se cuece por ahí, ¿vale? Qué se cuece por la zona del equipo alfa, que puede ser realmente increíble y realmente asombrosa. Vamos a irnos a la fase alfa. Vale. Esto es, vale. La fase beta. Y la fase alfa. Bien, vamos a ir a la fase alfa. Nos vamos por aquí. Nolan. ¡Hostia! ¡Está todo lo de Goku y todo! Está Nolan aquí. Tienda. Mejora. Todavía no está abierto. ¡Ojo, eh! ¡Goku! Voy a ir a la alfa, ¿eh? ¿Las puertas se pueden abrir? Creo que no, ¿no? No. Vale, vamos a ir a la fase... A la fase alfa. Lo he decidido, chicos. Vamos a ir a la fase alfa. Creo que la fase alfa puede ser un bien por la humanidad, un bien común. Me gustaría deciros y aprovechar este vídeo que haremos directos, ¿vale? ¡Gracias por visitarnos! Goku es el líder del equipo alfa. ¡Ojo, eh! Vale. A ti te molesta todo. Increíble. Quiero que me digáis en los comentarios si queréis que os lea los subtítulos o los leéis vosotros, ¿vale? Me gustaría que me lo comentaseis. Bien, básicamente lo que vamos a hacer es un entrenamiento, una especie de lucha. Creo, ¿eh? No me hables así, Goku. Vale, tenemos a Cloud ahí. Misiones. Vale, ahora no sé... Ahora no sé... No sé dónde tengo que ir, ¿eh? Vale, tienda de mejoras. ¿Esto dónde lleva? ¿A la fase beta puede ser? No, no, sigue siendo alfa esto, ¿eh? Sigue siendo alfa. Uy, 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 uy. Consejos. Confirmar movimientos y habilidades. Sistema. Ajustes varios, consejos. Pues básicamente no sé dónde hay que ir ahora, ¿eh? Supongo que habrá que ir a la fase beta, ¿puede ser? Vale, sí. Fase beta y demás. Vale, pues por aquí nos vamos a ir hacia aquí. Creo que habrá que ir a la fase beta, a la fase alfa y a la fase R. Para conocer todo esto. Pero me está gustando el mundo del Jump Force, ¿eh? Me está gustando episodio número 2 que vamos a tener aquí en el canal. A ver si me da tiempo a ir a la fase B. Eh, realmente increíble. Vamos a ver los mundos, ¿vale? Eh, perfecto. Aquí está Luffy. Están las misiones. Está el barco. Las zonas son realmente increíbles. O sea, está todo genial hecho. Mirad qué barco tenemos ahí. A Luffy. O sea, realmente brutal. Fascinante. Vale. Vamos a hablar con Luffy. A ver qué nos comenta. ¡Ostras! Gracias por pasarte. Luffy es el líder del equipo beta. ¿Quieres convertirte en pirata? Si es así, deberías unirte a nosotros. Hostia, pero esta persona... No sé. ¡Oy, oy, oy, oy! Si no tienes problemas con esta panda. Puedes unirte a nosotros o no. Tú eliges. Vale. Hemos visto la fase... La fase B. ¿Vale? Ahora vamos a la R. No obstante, un poco trambólico esto, ¿no? O sea... No sé, me ha parecido un poco... Trambólica la fase... La fase beta. Vamos a ir a la fase... Básicamente vamos a ir a la fase... Bueno, la alfa a la R. Hay que ir ahora. Vale. Mira, Christopher se le ha olvidado algo. Vamos a ir por aquí. Perfecto. Es una pena que no se pueda correr más en este videojuego. Vale. Y esta es la fase... Eh... Digamos... De Naruto. El bosquecito este está muy bien, ¿eh? ¡Vale! Una vez probados los tres, supongo que me darán a elegir alfa, beta o la R. Creo que me voy a ir a la alfa, a la de... A la de Goku y demás, ¿eh? Creo que me voy a ir a la de Goku y demás. Goku para mí es mi personaje preferido, así que... Aquí está Trunks y demás, pero me voy a ir con Goku. Es verdad. Mira a Sasuke. Uy, 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 uy. Equipo Gamma me parece que... Vale, pues presenciamos los... Tres equipos. ¿Dónde me voy a unir? Pues no lo sé aún. Supongo que necesitaré... Vuestra ayuda también. Para ver qué me recomendáis y demás. Vamos a salir a la pantalla principal. Nada, deciros que ya hemos visitado las tres zonas. Creo que me voy a unir al equipo alfa. Que creo que es lo que más se asemeja a mí. Por así decirlo. Y bueno, ya me diréis que es lo siguiente que debo de hacer. Que debo de completar. Nosotros creo que nos vamos a unir al equipo alfa. El equipo alfa, sin duda para mí, es realmente increíble. Y creo que voy a tirar por el equipo alfa. Sin duda. Sin duda voy a tirar por el equipo alfa. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Chicos, hemos visto los tres equipos. Hemos visto un poquito de historia. No hemos podido hacer gameplay en plan in-game peleándonos. Pero espero que en el siguiente episodio sí que se pueda hacer. Como siempre, un buen like ayudaría un montón a la serie. Ayudaría un montón a que la serie siga en marcha. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por apoyarme y por estar con nosotros. Y nos vemos en un siguiente episodio aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima Science. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!